Jamás hubiera podido odiarte por amarme tan diferente Tan a tu manera Yo por ti endulcé mi propio mar lleno de lágrimas Pero no toda princesa aclamó un príncipe Y no todo príncipe tiene un castillo sólido En donde sostener toneladas de mentiras llamadas amor Tú por mí salaste toda verdad Tanta sal acumulada quemó mi corazón Pero le dio alas a otro que tenía que latir por sí solo con destellos de libertad No me sigas confundiendo En este juego voy perdiendo Tú te quieres engañar Porque esa puerta está de par en par Si me explicas yo te entiendo Si te callas no comprando Perdí la apuesta y al final Un novio menos una amiga más Que te tengo y no te tengo Cansada del mismo cuento Tú al 21 has jugado bien Pero esta noche bailarás con quien Sal, sal conmigo a bailar Si nos gusta lo mismo Y niña Ya es de noche y vamos a brillar Sal, este amor sabe azar Tanto sodio me sale a odio Pero te quiero y eso es obvio Ay 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 Al menos déjame jugar ahora Sin mucha demora Si no te incomoda Si no es contigo vamos a competir Por el que sí me haga sentir Pues te tengo y no te tengo Pues te tengo y no te tengo Cansada del mismo cuento Tú al 21 has jugado bien Pero esta noche besarás a quien Sal, sal conmigo a bailar Si nos gusta lo mismo No hay niñor Ya es de noche y vamos a brillar Sal, este amor sabe azar Tanto sodio me sale a odio Pero te quiero y eso es obvio Ay 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 Te tengo y no te tengo Yo ya entendí este cuento Pero ese closet cerraste bien Y esta noche lo abrirás con quien Ay Ay Sal, sal conmigo a bailar Si nos gusta lo mismo Ay niñor Ya es de noche y vamos a brillar Sal, este amor sabe azar Tanto sodio me sale a odio Pero te quiero y eso es obvio La verdad si me enamoré Esto arde y yo sé por qué Quiero verte feliz Aunque sea con Él Lle'a 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 Gracias.